¡Suscríbete al canal! 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 En serio, mi pana, tú me hablas de talento cuando ahora mismo demuestras que eres un excremento, que tú eres de la gente, que tal vez a cada palabra que terminan en on le ponen acerto. Un exconente, demasiado flow, tranquilo que le suelto, siempre tienen que admitirlo, pero un dios que acaban de invocar, pero si se llaman de flow, de dos ratos, pa' sustituirlo. De hecho lo llevas en el pecho, pero en realidad metiéndolo siempre yo estoy recho, porque en realidad yo no me salvo, sé lo que son cuatro entradas, porque estoy viendo a dos cargos. Mira que el tipo no lo ve, no lo ve, al parecer no tiene nivel. Mi estilo es como Stoney, el mafioso de los Simpsons, porque es clásico y no KND. Gracias.